¿Quién le tiene hambre a tu tía? ¿Quién se sube a la tarima? ¿Quién te come el son de miga? ¿Quién te da lo que tú pides? Que mira vos, yo soy muy acá de noche y día Te juro amor, que la vida nunca conociste Alguien como yo ¿Quién te come la cera? Solo yo ¿Quién te mira en lo piojo? Solo yo ¿Quién te hace la guita y quién nunca te deja ganar en las damas? ¿Quién nunca tiene un mango? Solo yo ¿Quién prefiere a lo chango? Solo yo ¿Quién se saca el zapato y te mata con el tremendo olor agarra? ¿Quién maneja un espacio? ¿Quién no entiende cómo son los cambios? ¿Quién te roba la revista para ti? Por favor anda y toma un remí Solo yo ¿Quién se cojera a lo chango? ¿Quién no entiende cómo son los cambios? ¿Quién se saca el zapato y el pelo? No entiende cómo se saca el zapato de la regalada